Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los estudiantes y por supuesto celebramos con mucha firmeza legislativa en materia de ir en pro este dictamen, por lo que acaba de comentar el diputado presidente de la comisión de manera muy concreta. Es un acto de elemental justicia en materia de agricultura. Hablar de semillas, hablar de los frutos, de las plantas, lo que siembras, si bien lo siembras, bien vas a cosechar. Creo que es un principio elemental y en ese sentido el partido de encuentro social que se refiere estrictamente en su programa de acción fortalecimiento al campo mexicano porque esta reforma al artículo 18 de la ley federal de producción, certificación y comercio de semillas se refiere precisamente en una de sus generosidad a fortalecer a los centros y a las empresas nacionales. Toda vez, amigas diputadas y amigos diputados, que el 6% únicamente de estas empresas nacionales producen la semilla que nosotros consumimos, el 94 y el resto lo generan empresas internacionales, extranjeras, de tal forma que este dictamen va a permitir, como bien se dijo anteriormente, a generar una política pública que sirva para el fortalecimiento de las empresas nacionales en nuestro país. Y de esta manera, ser más competitivo, generar empleos con nuestra gente. Hoy que la crisis económica genera desempleo, la gente productiva, la gente de campo no encuentra qué hacer en sus parcelas, hoy tenemos con esta iniciativa la posibilidad real de darles una vía de empleo a nuestra gente de campo. Es un acto, decía yo, de elemental justicia y por ello el Partido de Encuentro Social va a favor de este dictamen. Por varias cosas, pero miren, a casi 10 años en México producimos sólo el 6%, decía yo. El porcentaje remanente del 94 es de empresas extranjeras. Hoy vamos a fortalecer a la investigación, vamos a fortalecer a los productores nacionales que no tienen acceso al día de hoy a estas posibilidades de desarrollo en materia agropecuaria. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, realizado en agosto de 2015, la producción de semillas certificadas en nuestro país alcanzó un total de 320 mil toneladas cultivos básicos como el maíz, que es el que más se genere, se consume en nuestro país, el frijol, el arroz y la soya. ¿Qué significa esto, amigas y amigos? Que estamos fortaleciendo, estamos direccionando el campo en materia básica alimentaria. Un país que no es autosuficiente en la vía alimentaria es un país dependiente, subdesarrollado. No podemos pensar en ser un país independiente, que esté en el alto nivel de competitividad si no tenemos asegurado la alimentación de los nuestros. Creo que ahí está de acuerdo el señor presidente de la comisión. Ahí estamos de acuerdo totalmente, por eso toda nuestra fuerza, los votos que tenemos en nuestro grupo parlamentario irán a favor, porque es un acto elemental justicia en materia de campo. Lo haremos con la convicción, lo haremos con la visión correcta, porque también ahí está la Universidad de Chapingo, que está generando estudios de avanzada. Es un mensaje a estas instituciones de carácter educativa agropecuaria, que estamos pensando en ellos para su fortalecimiento. Estamos pensando en ellas como instituciones educativas en materia de campo, para darles políticas públicas y que detonemos de una vez y para siempre en este país la suficiencia alimentaria, que es un anhelo permanente de toda institución y de todo ser que realmente se distinga por querer a México. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, diputado Gonzalo Guizar Valladares.